...más confianza de este tema extraordinario en el que todos de una o de otra manera estamos implicados. Este tema, la importancia de la inteligencia emocional en el manejo de conflictos, pues es algo que forma parte de nuestras vidas, de nuestras relaciones, en todos los ámbitos de nuestra vida. Antes de empezar más en forma todo lo relacionado con este tema, yo quisiera preguntarles, y bueno, pues cada uno dentro de sí mismo puede contestarse lo siguiente, ¿cómo suelen manejar sus conflictos? ¿Cuál es tu estilo? Por ejemplo, ¿sueles enojarte? ¿Montas en cólera de inmediato cuando algún compañero de trabajo, tu pareja, alguien de tu familia, alguien de cualquiera del área de tus relaciones interpersonales muestra una diferencia de opinión contigo? ¿O cuando hay un malentendido, te enojas, montas en cólera fácilmente? ¿O sueles desesperarte porque te causa frustración algún contratiempo con alguna de estas personas o en estos campos de tu quehacer humano y profesional? ¿O sueles culpar a otros o incluso a ti mismo del conflicto o de los problemas generados? ¿Te cierras al diálogo como producto de esta frustración o de este enojo? ¿Evades el conflicto? ¿Buscas culpables? ¿O de alguna manera al evitar el conflicto esperas que haya como una solución mágica y que por sí mismo desaparezca? ¿Cuál es tu estilo? ¿Te cierras a recibir retroalimentación positiva al respecto? Esta pregunta es muy importante porque regularmente cuando tenemos problemas o tenemos conflictos de manera inconsciente solemos culpar a las circunstancias externas o a las personas. Pero bueno, mientras tú interiormente te contestas sí o no a estas preguntas iniciales, te invito a que compartamos el objetivo de este webinario, de esta conferencia. Conocer la importancia del manejo efectivo de los conflictos en los diferentes ámbitos del quehacer humano mediante el uso de técnicas de inteligencia emocional. Hay muchas técnicas, hay muchas herramientas a través de las cuales ustedes y yo podemos manejar los conflictos. En lo personal y en lo profesional yo sugiero la inteligencia emocional porque nos ayuda a canalizar las emociones y los sentimientos de una manera pues más adecuada, más positiva, más inteligente. Y espero que estos conceptos que vamos a manejar contribuyan de entrada pues a interesarte, a sembrar dentro de ti una semilla para que puedas involucrarte más en el estudio de esta disciplina y de tal forma que puedas resolver de una manera más positiva para ti todos los que te rodean cualquier tipo de conflicto o de problema que se te presente en tu vida, ya sea en el trabajo, en tu vida personal, en el entorno de tus relaciones sociales. Pero bueno, antes que nada es importante que los dos, que ambas partes, tú y yo sepamos qué es la inteligencia emocional. Bueno, desde 1994 se maneja este concepto con la persona que pues lo puso el concepto a nivel internacional como una herramienta para manejar las situaciones difíciles de la vida, Daniel Goleman. Y se dice que la inteligencia emocional es la aplicación equilibrada de nuestras emociones en los diferentes marcos y situaciones de nuestra vida. Y también se define como la capacidad humana humana de sentir, entender y controlar estados emocionales en uno mismo y en los demás. Antes de seguir adelante, quiero decirte que las emociones, pues en primer lugar, no son ni buenas ni malas. Es decir, son totalmente amorales. Interesante, ¿verdad? Esto significa que lo bueno o lo malo de las emociones pues no es lo que uno llegue a sentir o a experimentar en el campo de las emociones o de los sentimientos. Lo malo no es sentir. Lo malo es cómo expreso lo que siento, cómo expreso la emoción que frente a alguna situación que no me agrada o que me lastima o que me enoja, cómo reacciono frente a ella. La vida, el trabajo, la familia, todas las situaciones en las que tú te mueves, dentro de ellas, pues hay estímulos, unos internos, otros externos que te provocan emociones. La inteligencia emocional, pues es entonces el desarrollo de este equilibrio en la expresión de las emociones y de los sentimientos en las diferentes áreas que conforman tu quehacer humano y profesional. Y bueno, vamos a la siguiente ilustración donde estamos haciendo una diferencia entre la inteligencia racional y la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque hace todavía algunas décadas pues se creía que para ser exitoso en la vida, para solucionar los problemas, para ser una persona efectiva dentro del trabajo. No requeríamos más que tener una alta inteligencia racional, es decir, un alto coeficiente intelectual. Sí, ese IQ famoso y bendito que muchas veces en las pruebas psicométricas se nos retaba a un resultado en el que las personas muchas veces salían totalmente deprimidas porque no alcanzaban ciertos estándares. Bueno, pues las reglas del juego han cambiado. Ciertamente la inteligencia racional pues es la capacidad de responder de la manera más acertada a las exigencias y situaciones que la vida nos presenta. Sin embargo, no es lo mismo resolver un problema práctico en la vida o un problema laboral, no es lo mismo resolver un problema de estadística, numérico, resolver un proceso de trabajo a cuando tenemos que resolver problemas que tienen que ver con la gestión, por ejemplo, de las relaciones interpersonales en el trabajo, en la familia, en la pareja o en la sociedad. Se requieren habilidades de otro tipo. Por eso, hoy se sabe que el coeficiente intelectual, el IQ, representa sólo el 20% de los factores que determinan el éxito en la vida. Así es, sorpréndete, sólo el 20% de los factores que determinan el éxito en la vida. Esto quiere decir que el 80% del éxito en la vida depende más específicamente de habilidades, de capacidades que tienen que ver más con la relación con los demás y en la forma en la que nosotros solemos resolver los problemas. Es el campo de la inteligencia emocional. Por eso, nuestro estado emocional hoy en día está comprobado que influye en los resultados de nuestra salud de una manera muy importante, en la calidad de nuestras relaciones, en nuestro trabajo y desde luego nuestra vida personal. Y para muestra basta un botón. Te pido por favor que traigas a tu mente algún momento en el que saliste de casa, una vez ya arreglado, preparado para irte a tu trabajo, pero en el trayecto posiblemente ibas pensando en algún problema que dejaste por resolver en casa con tus padres, con tus hijos, con tu pareja, algún problema económico o probablemente no te sentías bien de salud y sin embargo debiste ir a trabajar en esas condiciones. ¿Cómo te sentías ahorita que lo traes a la memoria, ahorita que lo traes a la mente? ¿Cómo te sentías rumbo a tu trabajo? Tenso, preocupado, cansado. No es lo mismo cuando uno va al trabajo con una situación familiar más o menos resuelta o por lo menos cuando vamos un poco más tranquilos, vamos un poco más serenos, dormimos bien, comimos bien, el problema de casa está dentro de lo humanamente posible controlado. No es lo mismo ir en un estado emocional más sereno, más tranquilo, que cuando uno va al trabajo enfermo, enojado o con un serio problema de salud o un problema económico o un problema de relación con alguna persona importante de tu vida. Obviamente que la capacidad de atención, de retención y de resolución de problemas y de conflictos que tengamos en el trabajo, pues no va a ser la misma porque nuestra energía pues va a estar dividida. Por eso nuestro estado emocional influye poderosamente en estos ámbitos de nuestra existencia humana. Y hablando de conflictos, hablando de la generación de conflictos y de problemas, pues la naturaleza humana estamos de acuerdo que en sí misma es conflictiva, pues hay diversidad de temperamentos, diferentes caracteres, formas de pensar distintas y de sentir exluyentes. Esto al igual que las emociones no es ni bueno ni malo, simplemente es. Y de hecho, pues la naturaleza humana pues se enriquece precisamente de estas diferencias. Y podemos sacarle mucho provecho si nuestra madurez emocional o por lo menos estamos ya trabajando ese desarrollo emocional que nos lleve, pues aceptar a las personas tal como son. Aceptarlas no significa estar de acuerdo con ellas, sino respetar su forma de ser, su forma de pensar, su forma de sentir y desde esa sintonía, desde ese marco, pues poder dialogar precisamente esas diferencias de opinión o las formas de trabajar distintas, entrar en diálogo. El conflicto se desarrolla, sin embargo, porque estamos trabajando con las actitudes de la gente y sus expectativas. Todos en los diferentes puestos de nuestro trabajo, en las diferentes actividades que tengamos, pues también tenemos un estilo de trabajar, tenemos un estilo de comportarnos, un estilo de enfrentar la adversidad, un estilo de enfrentar el estrés, los contratiempos. Y cada uno pues espera cosas distintas de su trabajo, de su jefe, de sus compañeros, de su futuro dentro del trabajo. Entonces, pues desde este punto de vista, la naturaleza humana se expresa con cierta dualidad. Entonces, habrá momentos en los que estemos de acuerdo, en los que estemos compartiendo más o menos los mismos paradigmas, los mismos valores, pero enfrentémoslo. La naturaleza humana es así, en sí misma es conflictiva, es parte, es parte de, valga la redundancia, de su naturaleza. Y lo malo y lo bueno, como las emociones, les comentaba, pues es cómo manejamos esa naturaleza humana, esa diversidad humana a la hora de enfrentar los conflictos. Los problemas y conflictos siempre existirán, estamos de acuerdo. Sin embargo, podemos aprender a enfrentarlos y a solucionarlos de una manera emocionalmente inteligente. Ese es nuestro reto, y madurar así como personas y como profesionales. Ustedes se imaginan cómo sería nuestra vida, cómo sería nuestro clima laboral si nunca tuviéramos conflictos que resolver, si nunca hubiese problemas que atender. Les aseguro que aunque esto pueda sonar idílico, en este momento que se los comparto. En la vida real, esto significaría el no crecimiento, significaría el quedarnos estancados tanto de manera personal como profesional, porque los conflictos, pues también la solución de esto nos ofrece una manera de superarnos, de crecer, de madurar, de trascender nuestros límites. Así es de que estos problemas y estos conflictos que se puedan generar en el trabajo, pues siempre van a estar presentes de una o de otra forma y forman parte de la existencia y de la naturaleza humana. Sin embargo, tanto la inteligencia racional como la inteligencia emocional bien aplicada, pues nos puede asegurar el éxito en la solución de muchos de estos conflictos y muchos de estos problemas que a nivel laboral, familiar o social nos pueden quitar el sueño. Y bueno, hablando de inteligencia emocional, de la herramienta de esta disciplina y de cómo nos puede ayudar en la solución de los conflictos, vamos a compartirles las cinco habilidades esenciales de la inteligencia emocional. La solución de conflictos en el marco de la inteligencia emocional requiere de forma muy importante del desarrollo de estas cinco habilidades. Ustedes notarán las primeras tres que comienzan con el prefijo auto. Autoconciencia, autodominio y automotivación son de tipo intrapersonal, ocurren dentro de ti, se manejan a través, desde tu interior, tienen que ver contigo primero. Y las últimas dos, la empatía y la influencia personal, son de tipo interpersonal, tienen que ver más en relación con los demás. Y bueno, vamos a verlas de una por una. Autoconciencia, se dice que es la capacidad o la habilidad de darnos cuenta de nuestras emociones justo en el momento en que las estoy experimentando frente a cierto tipo de conflicto, contratiempo o problema. Regularmente, y te lanzo esta pregunta, ¿hasta cuándo nos damos cuenta de nuestras emociones? Cuando estamos frente a un problema, una situación adversa, difícil, frente a un estrés muy fuerte, pues sí, acertaste. Regularmente nos damos cuenta hasta después, cuando ya estamos pagando las consecuencias, cuando la relación laboral, personal o familiar se fracturó porque dimos una respuesta inadecuada. Entonces, la autoconciencia también trata, o se refiere a tomar responsabilidad, darme cuenta de qué tipo de emociones o de sentimientos estoy experimentando justo en ese momento en que mi cuerpo me avisa lo que estoy sintiendo. Y cuando hablamos de que la conciencia, la autoconciencia, es también tomar responsabilidad de lo que siento, porque como es adentro, es afuera, ¿cómo estoy contribuyendo al desarrollo del conflicto? Bueno, esto es muy importante que cada uno se lo pregunte cuando tiene algún contratiempo, alguna diferencia, algún problema con algún compañero, compañera de trabajo, con algún familiar, con la pareja, con algún hijo, con algún vecino. ¿Cómo estoy contribuyendo consciente o inconscientemente al desarrollo de ese conflicto? El conflicto puede ser de grupo también, de un equipo de trabajo. ¿Qué actitudes personales me están provocando ciertas situaciones y emociones que no me ayudan a la solución de los problemas? Aceptémoslo. En un conflicto, en un problema, siempre hay una corresponsabilidad, siempre hay dos partes. ¿Qué hago yo para que el otro también se enganche conmigo y responda quizá de una manera inadecuada? Por eso esta primera habilidad de la inteligencia emocional, que es la piedra angular de esta disciplina, pues trata precisamente de esto, de percatarme de qué manera yo estoy echándole también leña al fuego. O al contrario, si tengo cierto nivel de autoconciencia, es de qué forma yo estoy contribuyendo para cierto conflicto, cierto problema, ciertas diferencias y tomar la responsabilidad en ello para buscar soluciones creativas. Esta es la autoconciencia, darme cuenta, darme cuenta qué estoy sintiendo justo cuando hay cierta emoción o experimento cierto sentimiento frente a algún problema o frente a algún conflicto y cómo contribuyo al problema o a la solución del mismo. Esa es la primera habilidad. La segunda habilidad, autodominio, autodominio o autocontrol o autogestión emocional. Capacidad de analizar o controlar nuestras emociones adecuadamente. Esta es una excelente definición. Capacidad de canalizar o controlar nuestras emociones adecuadamente. Nótese que cuando hablamos de autodominio no estamos hablando de capacidad de reprimirse, no es capacidad de aguante, no es capacidad de tolerancia, porque desgraciadamente este concepto de autodominio muchas personas cuando desconocen lo que significa la inteligencia emocional, muchas veces creen que autodominio es sinónimo de represión emocional o de sufrimiento. De ninguna manera. Es una contención positiva de las emociones. Es decir, cuando sentimos que nuestro cuerpo nos está enviando algunas señales de que estoy a punto de decir quizá una palabra fuerte a mi compañero de trabajo o a la persona con la que tengo algún conflicto o estoy a punto de tener una actitud muy negativa, una actitud agresiva, violenta, grosera, pues es justamente el momento de hacer una contención positiva, adecuada de mis emociones. ¿Y qué puedo hacer? Bueno, hay algunas cosas relativamente sencillas que justo en ese momento cuando mi cuerpo me está dando señales que se les llama indicadores fisiológicos, justo en ese momento podemos respirar profundamente antes de responder frente al estímulo de la otra persona o frente a la actitud de la otra persona con la que hay un conflicto. Podemos también movernos un poco, movernos de lugar. Podemos también, antes de responder y mientras estoy respirando, pensar en las consecuencias de una respuesta áspera o agresiva. Entonces, siempre podemos hacer algo cuando nuestro cuerpo nos está avisando que estamos a punto de perder el autodominio. A esto también se le llama establecer límites sanos. Reitero, ¿por qué? Porque el autodominio no es reprimirme, no es aguantarme, no es tolerarme, no es ponerme de alfombra de tapete para que todo el mundo se limpie conmigo y se aproveche de mí. Desde luego que no. Establecer límites sanos es muy importante en el desarrollo de la habilidad del autodominio porque evita la acumulación de las emociones. Está comprobado ya científicamente y muchos médicos hoy en día lo avalan, que las personas que suelen reprimir las emociones, aguantarse, quedarse callados, pensando que los problemas se van a resolver por sí solos, son personas que el día de mañana están muy expuestos a desarrollar enfermedades de tipo cardiovasculares. Así es de que el establecer límites sanos es algo que te va a ayudar muchísimo, te va a ayudar muchísimo a que a que de hoy en adelante tú puedas canalizar tus emociones de una manera mucho más positivas. Es decir, que tú sí sea un sí y que tú no sea uno. Esta es una frase bíblica que me gustó mucho, por eso quise ponerla en estos conceptos, porque cuando uno es congruente con lo que está haciendo y diciendo, cuando te expresas de una manera asertiva, pues es una forma de establecer un límite sano. Muchos conflictos, muchos problemas, pues a veces se desarrollan porque a todo mundo le decimos que sí, cuando en realidad es no. Entonces es muy importante establecer límites sanos para que las emociones no se acumulen y el día de mañana no desarrollemos enfermedades o un sentimiento incluso de baja autoestima por no ser capaces de decir no cuando hay que decir que no. Muy bien. Pasamos a la siguiente habilidad indispensable, la inteligencia emocional como una herramienta para la gestión de los conflictos. La automotivación es la capacidad de persistir frente a los obstáculos. ¿Cómo se relaciona esto con la solución de los conflictos? Bueno, desgraciadamente muchas veces en el ambiente laboral o en el ambiente familiar o en cualquier otro contexto solemos evadir los conflictos, solemos perder la confianza de que las cosas pueden tener mejor fin, perdemos la esperanza de que las cosas se pueden arreglar. Estamos a veces tan inmiscuidos, tan distraídos en tantas cosas, en tantas situaciones en el trabajo, que a veces incluso sentimos flojera o desesperanza de enfrentar los problemas que está ocasionando precisamente la evasión del conflicto. Entonces la automotivación desde este punto de vista pues es la fuerza, la energía necesaria para enfrentar el conflicto en lugar de evadirlo. O como diría un refrán coloquial, agarrar, tomar al toro por los cuernos. La automotivación es también reencuadrar los conflictos como una oportunidad de encontrar soluciones creativas y crecimiento personal. Aquí la automotivación como una de las herramientas de la inteligencia emocional en la solución de los conflictos es muy importante. Depende mucho de ti el reencuadrar el conflicto de una manera positiva. Esta frase, perdón, esta palabra reencuadrar viene de la disciplina de la programación neurolingüística. El reencuadre es una técnica que nos ayuda a cambiar el paradigma, a ver un conflicto no como un problema, sino como una oportunidad, como una forma de crecer como persona, de crecer como profesional, de trascender los límites y de encontrar juntos en el equipo de trabajo, si el conflicto es dentro del área organizacional, encontrar soluciones creativas. Y bueno, depende mucho de los paradigmas que tenemos o de los filtros que tenemos respecto de lo que significa un conflicto. Pasamos a la empatía. ¿Qué es la empatía? Bueno, regularmente la empatía se le reconoce o se le identifica como la capacidad de ponernos en los zapatos, en las sandalias, en las botas del otro. Empatía viene de la raíz empateia, que significa sentir con, es decir, ponernos en la postura del otro. Esto en programación neurolingüística se le llama segunda posición, o sea, ponerme ponerme en una, en la situación del otro, como imaginarme cómo me sentiría si yo fuera la otra persona frente a ese conflicto o frente a ese problema. Capacidad de percibir las emociones de los demás. Esto es muy importante, esta cuarta habilidad de la inteligencia emocional en relación a la gestión de los conflictos. Es imprescindible, es imprescindible para poder llegar a buenos acuerdos, para poder comprender a las personas, ponernos en sus zapatos. Es la sensibilidad al tratar al otro como nos gustaría que lo hicieran con nosotros, porque desgraciadamente muchas veces cuando no sabemos manejar el conflicto y esto nos provoca cólera, sentimiento de frustración, estrés, enojo, etc., pues muchas veces nos dejamos ganar por estas emociones. Ya dijimos que estas emociones no es que sean malas, lo malo es dejarnos desbordar por ellas y cuando nos dejamos ganar por estas emociones, pues hacemos el trato con el otro prácticamente imposible, o lo hacemos agresivo, o lo hacemos ofensivo. Entonces, por eso está esta sensibilidad al tratar al otro como nos gustaría que lo hicieran con nosotros en el momento de un problema, pues es imprescindible. No significa estar de acuerdo con lo que el otro está diciendo o haciendo, simplemente es ponerse a la situación del otro, tratando de comprender y de escuchar también las razones de la otra parte, sin emitir juicios duros o precipitados, por lo menos antes de tener información suficiente, recabar información suficiente sobre cuál es la raíz del problema. regularmente, el desarrollo de un conflicto o de un problema, pues es multifactorial. Hay varias situaciones que lo pudieron haber estado gestando desde tiempo atrás y que ni siquiera nos habíamos dado cuenta hasta que ya se genera la crisis. La empatía, como una habilidad de la inteligencia emocional en la gestión de los conflictos, en la solución de los conflictos, pues nos puede ayudar muchísimo a buscar soluciones que beneficien a todos. Cuando no nos dejamos ganar por las emociones, es algo, es algo muy positivo para poder encontrar soluciones que ayuden, que beneficien, que puedan hacer que todas las personas se sientan bien. En cambio, cuando uno se deja ganar por el coraje, por la ansiedad, por el sentimiento de revancha, me las van a pagar, van a ver, etcétera, etcétera, pues entonces uno busca, consciente o inconscientemente, soluciones que solamente lo beneficien a uno. Y cuando estás trabajando dentro de un grupo, de un equipo de trabajo, pues esto puede ser muy delicado, porque en un equipo de trabajo la empatía es fundamental, porque todo lo que tú hagas va a tener un impacto hacia el resto de tus compañeros, hacia el resto de tus colaboradores. Por eso es tan importante la empatía. Y reitero, no es estar siempre de acuerdo con el otro, no es darle por su lado, de ninguna manera, es simplemente así como a mí me gusta que me escuchen, que escuchen las razones por las cuales yo tomé ciertas decisiones, o por las cuales tú o yo nos sentimos de tal o de cual manera, o por qué tú y yo cometimos tal error en el equipo de trabajo, o en el contexto en el que tuvimos un conflicto. Así como a nosotros nos gusta que nos escuchen, pues también la otra parte tiene también sus propias razones, su propia explicación de por qué lo llevó a actuar de cierta manera. La empatía nos ayuda a no juzgar tan precipitadamente a las otras personas, a no juzgarlas tan duramente. Entonces, es una herramienta fundamental, no solamente para la solución de conflictos y de problemas, sino para poder tener relaciones con los demás más sanas, relaciones más armónicas y que cuando haya algún conflicto o un problema, pues la calidad de esa relación nos pueda llevar pues al diálogo, más que a buscar culpables o más que a enojarnos de por vida e incluso retirarnos la palabra por siempre. Muy bien, vamos a pasar ahora pues a la última, a la última de estas habilidades, de estas cinco habilidades de la inteligencia emocional llamada influencia. La influencia está al cien por ciento relacionada con el tipo, con el tipo de liderazgo que también podemos ejercer dentro del grupo. El verdadero liderazgo comienza dentro de ti mismo, no necesariamente requieres de tener gente a tu cargo para ser líder. Tú eres, tú debes, tú debes de gestionar el liderazgo de quién, de ti mismo. Ahí comienza el verdadero liderazgo. No podemos, no podemos manejar situaciones o organizar a las personas si nosotros primero, dentro de nosotros, no nos manejamos de una manera, de una manera adecuada. ¿Y cómo definiríamos, cómo definiríamos esta quinta habilidad, la influencia personal? Como la capacidad para convencer y persuadir a los demás mediante el desarrollo de una verdadera autoridad personal basada en la congruencia entre lo que pienso, digo y hago. A esto le llama congruencia personal. Y al respecto, bueno, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Te invito a que de nuevo traigas a tu memoria, a que respires primero profundamente, muy bien, y que traigas a tu memoria alguna situación que recuerdes, puede ser de tu trabajo, puede ser de tu familia o en el contexto donde te sientas más cómodo, en donde alguna persona te pidió, te pidió algo, te pidió realizar alguna tarea, alguna función o te dio retroalimentación sobre algún aspecto de tu trabajo y a lo mejor tú te sentiste incómodo, no te agradó la manera como te pidió las cosas, no te agradó la manera como, como te habló. ¿Tú crees que esta persona, esta persona pudiera tener una verdadera influencia sobre ti si de pronto, por ejemplo, te pide que seas puntual y la persona no lo es? ¿Esta persona pudiera tener influencia sobre ti si de pronto te pide que en el equipo de trabajo seas una persona respetuosa, con calidad para hacer tus labores y esta persona no lo hace? ¿Y de qué manera, y de qué manera, cuando hablamos de influencia, de influencia personal, cómo realmente nosotros podemos convencer y persuadir a los demás si lo que pienso, digo y hago no tiene congruencia? Entonces, las personas pueden tener mucho conocimiento técnico, pueden hacer su trabajo técnicamente de una manera excelente, esto ciertamente te puede ayudar a tener influencia, el hecho de ser un experto en tu trabajo, pero la influencia a través del conocimiento técnico por sí solo no es suficiente, porque, como les comento, la verdadera influencia está fundamentada, está basada en la congruencia. Es mucho más probable que nos convenza, que nos persuada para hacer cualquier cosa, una persona que lo que piensa se ve reflejado en su forma de hablar y sobre todo en lo que hace. Por eso, entre más liderazgo llegues a conquistar dentro de tu trabajo o dentro de una empresa, pues hace mucho más necesaria la inteligencia emocional si realmente queremos persuadir y convencer a las personas de que hagan lo que nosotros les pedimos. La influencia personal tiene muchísimo también que ver con la comunicación asertiva. Asertiva, acertar, acertividad viene de aseverar para desenredar los malos entendidos buscando soluciones y no culpables. La influencia personal tiene muchísimo que ver con tu capacidad para desarrollar una comunicación más cercana, una comunicación más empática, una comunicación correcta con los demás. De ninguna manera una persona puede tener influencia sobre los demás si se comunica con ellos de una manera grosera, si cuando hay un conflicto, un problema, un malentendido en el trabajo, la persona si se expresa con gritos, con palabras altisonantes, si hace comentarios rudos, groseros, indirectas que puedan ofender a las personas o si aunado a su lenguaje verbal, el lenguaje no verbal es también ofensivo y sobre todo, y sobre todo si la persona tiene cierto liderazgo dentro de la empresa, pues es muy importante que se asegure para tener influencia personal que su lenguaje tanto verbal como no verbal coincidan. A la hora de que se tiene un problema, un conflicto, un contratiempo, un malentendido, es indispensable para que podamos convencer a las personas al diálogo, invitarlas al diálogo, a unirnos en la solución, en la búsqueda de soluciones creativas que puedan beneficiar a los demás. Es muy importante mantenerse congruente, manejarse, pues con ciertos principios y valores humanos como el respeto, como el respeto a la dignidad humana. La influencia personal tiene muchísimo que ver, tiene muchísimo que ver con esto. Promulgar la unión y el respeto mutuo y sobre todo ser una persona que lo que le está pidiendo a los demás sea la primera en hacerlo. Bueno, desgraciadamente muchos problemas, muchos conflictos que se dan en el trabajo, que se dan en el contexto laboral, en el contexto familiar, pues difícilmente se solucionan cuando las personas no tienen cierta autoridad moral dentro de esos contextos. La solución y la gestión, la solución de los problemas. Es muy importante que desarrollemos entonces, pues estas cinco habilidades. Hablar de inteligencia emocional dentro del trabajo, pues nos pudiera, pudiéramos hacer todo un máster de esto. Sin embargo, pues tenemos que empezar a dominar por los principios básicos. Lo primero es querer realmente tener una, tener principios básicos, principios, principios elementales que nos puedan ayudar a solucionar los conflictos de una manera más asertiva, más creativa, controlando, canalizando de una manera más adecuada nuestras emociones. Todos nos desarrollamos actualmente, pues en un contexto en el que hay mucho estrés, en el que hay muchos estímulos de afuera, que a veces, pues nos dificulta el control de las emociones. Sin embargo, no es imposible el hecho de empezar a cada uno a hacerse como un clavado interno, en el que cada uno de manera honesta se responda a sí mismo. ¿De qué manera suelo enfrentar los conflictos? ¿Hasta qué punto me dejo llevar por el estrés dentro de mi trabajo, dentro de mi familia, o en cualquier otro marco? ¿Hasta qué punto realmente me estoy esforzando por buscar soluciones, soluciones importantes que nos puedan ayudar a todos a crecer dentro del trabajo? Y la inteligencia emocional, reitero, pues es una herramienta maravillosa que puede marcar la diferencia en nuestra vida y que además nos puede dar muchísima salud al gestionar las emociones, pues de una manera mucho más inteligente, mucho más adecuada. ¿Qué opinas? ¿Cómo te identificas con todo esto que hemos estado compartiendo? Lamentablemente, hoy en día también todavía hay personas que, al no conocer la importancia de la inteligencia emocional dentro de la solución de los conflictos, piensan que el tener carácter fuerte, pues es tratar los conflictos con un temperamento, con cierta, con un temperamento muy elevado. Y esto, esto pues es algo que está ya pasado de moda, porque si nosotros realmente decimos que tenemos un temperamento fuerte, pues ese temperamento lo tenemos que demostrar controlando, analizando, administrando mejor nuestras emociones. Las reglas del juego han cambiado, anteriormente decíamos, pues pierdo el control porque soy apasionado, porque yo así soy, porque yo así hablo, porque soy de carácter fuerte, de temperamento fuerte, porque yo así nací, pues bueno. Hoy la inteligencia emocional nos dice que si realmente fuésemos de temperamento fuerte, tendríamos mayor control emocional para poder gestionar nuestros sentimientos de una manera más adecuada frente a los conflictos, frente a situaciones que de alguna manera se hacen adversas y que si no las sabemos manejar, pues podemos, podemos echar a perder muchas relaciones humanas y relaciones familiares e incluso una relación de pareja. Y bueno, la invitación a estos conceptos que estamos manejando es que cada uno puede interesarse más en elevar no solamente su coeficiente racional, sino su coeficiente emocional. Está demostrado actualmente que las personas que saben usar tanto su hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho, es decir, coeficiente intelectual más coeficiente emocional, pues están benditamente condenados al éxito en todo lo que ellos se propongan. Bueno, muy bien, vamos a tener, vamos a tener a continuación entre 15 y 20 minutos para poder responder a sus preguntas a través de nuestro chat. Muchísimas gracias, su otra amiga Mareli García y bueno, estamos en contacto para responder alguna de tus preguntas. Muchas gracias, un gran abrazo y bueno, recuerda que la práctica hace al maestro. Podemos leer muchos libros de inteligencia emocional, podemos tomar muchas conferencias, pero si no empezamos a practicar estos conceptos, pues quedarán solamente a nivel cognoscitivo, a nivel racional y lo que no se baja a nivel emocional también, lo que no se practica también a nivel emocional, pues jamás lo vamos a dominar. Muchas gracias y bueno, seguimos en contacto contigo a través de tus preguntas. Gracias. 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 ¿Puedes hacernos favor de responder las preguntas hablando en el micrófono para que puedan escucharte? Ah, sí, claro que sí. Muy bien. Tengo abierto el micrófono, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Todos escuchan. ¿Sí? Sí, todos escuchan. Ah, perfecto, 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 sí, me están haciendo una pregunta, muchas gracias, me dicen que si podemos desarrollar, que si podemos desarrollar y cómo podemos desarrollar este potencial y bueno, por supuesto, el coeficiente emocional o la capacidad emocional o la inteligencia emocional, claro que la podemos desarrollar, es todo un proceso que de hecho nos puede llevar el resto de nuestra vida, en el que día a día vamos avanzando un paso, siempre un paso hacia adelante, eso es lo más importante y cómo lo podemos desarrollar, bueno, de hecho, el estar preguntando es una forma de reconocer que nos hace falta desarrollar este potencial, en el momento que uno dice, ¿cómo puedo desarrollar mi coeficiente emocional? Pues bueno, felicidades porque el hecho de preguntarlo es que ya te estás haciendo, nos estamos haciendo conscientes de que es importante, de que es necesario, nada ocurre por casualidad, en el momento que algo interiormente, una pregunta salta dentro de mí, pues ese es el primer paso, el reconocer que quizá hay aspectos de mi vida en los que me hace falta desarrollar la autoconciencia, me hace falta desarrollar quizá más gestión emocional en ciertos problemas, me hace falta desarrollar empatía hacia las personas o me hace falta desarrollar un mejor liderazgo, entonces para el desarrollo del coeficiente emocional o de la inteligencia emocional es indispensable desarrollar estas cinco habilidades, podemos hacerlo a través de conferencias, de un diplomado, de un máster, leer todo lo que tengamos a la mano de Dalian Goleman y de todos aquellos escritores interesados en el tema y sobre todo practicando, ir practicando poco a poco todo aquello que estamos aprendiendo. Hola, hola, ¿se escuchó bien? Sí, sí te escucharon, Marielena, viene la segunda pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta? Yanely y Gabán preguntan, sobre la influencia, no me queda claro un punto de el conocimiento técnico, ayuda a tener influencia, pero, pero por todo. Ok, Nayeli, ¿verdad? Nayeli, bien, cuando hablamos, ajá, cuando hablamos del conocimiento técnico se refiere a lo siguiente. Todos conocemos, todos conocemos personas, sobre todo en el campo laboral, en el que son expertas en lo que hacen, personas muy preparadas académicamente, personas que técnicamente conocen y dominan su trabajo a la perfección, personas con las que muchas veces nos quedamos sorprendidos del dominio en el proceso o en la parte técnica de su trabajo, personas que, aunque no tengamos una relación humana muy armoniosa, pero que reconocemos que son personas muy inteligentes, que son personas que obtienen buenos resultados en las tareas y en las funciones en lo que respecta a la descripción de su puesto. Pero también conocemos personas que, aunque sean muy diestras o muy conocedoras, esa es la parte técnica, el conocimiento técnico, que aunque sean muy conocedoras o aunque tengan una preparación académica, 10 doctorados, etcétera, que a pesar de eso, son personas que paradójicamente muchas veces ni siquiera saludan a sus compañeros de trabajo o que no saben reconocer su responsabilidad dentro de un conflicto, que no son capaces de recibir una retroalimentación positiva y que muchas veces a la hora de tratar de resolver un problema, no son conscientes de la manera en la que tratan a los demás o la calidad de su respuesta y esto puede hacer a veces un problema todavía más grande. Y lo más delicado es que muchas veces cuando las personas tienen un coeficiente racional muy desarrollado o técnicamente son muy preparadas, desgraciadamente a veces también encontramos que se manejan como con mucho ego y donde la culpa de los problemas la tienen siempre los demás y donde ellos muchas veces no reconocen en qué parte ellos están contribuyendo a esa situación conflictiva. Entonces, cuando hablamos de la quinta habilidad en la inteligencia emocional, es decir, la capacidad de influencia, pues difícilmente yo puedo convencer a los demás que hagan algo que yo les pido que nos va a beneficiar a todos si me manejo nada más desde el coeficiente racional, si me manejo nada más desde el conocimiento técnico o académico. No basta con eso. También tenemos que tener conocimiento de cómo tratar a los demás, de cómo podemos influenciarlos positivamente, dirigiéndonos a ellos de una manera respetuosa, invitarlos al diálogo y reconociendo la responsabilidad que cada uno tenemos en el conflicto. Espero que mi respuesta haya contribuido a que se comprenda bien este aspecto. Gracias, Marely. Arturo Rodríguez pregunta, ¿conoces algún centro donde puedan practicar estos conceptos? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Fíjate que como centro específicamente, de momento no, no tengo yo ese dato. Creo que sin embargo, puedes comenzar para poder practicar todo esto. Hay algunos libros, hay unos libros que muy, muy ligeros que puedes comenzar a manejar. Ligeros en el sentido de que los autores expresan de una manera, de una manera muy fluida, en los que tú puedes comenzar a aprender y vienen ejercicios donde tú puedes practicar los conceptos, las habilidades de la inteligencia emocional. Uno de ellos es la inteligencia emocional de Dalien Goleman. Lo repito, la inteligencia emocional de Dalien Goleman. Otro de ellos, también de Dalien Goleman, es la inteligencia emocional en el trabajo. Creo que estos dos libros son indispensables, que los puedan tener todos a la mano. La inteligencia emocional de Dalien Goleman y también del mismo autor, La inteligencia emocional en el trabajo. También a través de YouTube vienen muchas conferencias que el mismo autor da sobre el tema y donde los invito también a hacer algunos ejercicios donde se pueda practicar dichos conceptos. Muy bien. Y desde luego, pues también a través de este medio, pues tomando conferencias, tomando cursos, nosotros vamos a tener uno, Dios mediante del 17 al 20 de enero, a través de este mismo medio, de 7.30 a 9 de la noche. Y bueno, ahí vamos a, tu servidora va a estar aplicando varios ejercicios, porque de momento, pues esta es una conferencia introductoria. Del 17 al 20 de febrero, perdón, del 17 al 20 de febrero, vamos a profundizar más en el tema y estaremos haciendo algunos ejercicios a través de este medio. Y bueno, pues estás invitado. Gracias, Mareli. De hecho, les comento, les adelanto que ahorita tenemos un descuento en este curso. Lo tenemos hasta el 8 de febrero por si desean registrarse. Ahí en el portal van a poder ver más información. Y bueno, de hecho, les voy a adelantar en darles el link para que vayan registrándose. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, preguntaba Liliana Hurtado, ¿cómo podemos desarrollar el liderazgo? Bueno, el liderazgo, el liderazgo regularmente la gente nos pregunta en los cursos, en los talleres. Me preguntan, Mareli, ¿el liderazgo es innato? ¿Se nace con él? ¿Y si no nazco con él, lo puedo desarrollar? Bueno, la respuesta a esto es que ambas, ambas, la respuesta es sí. Hay algunas personas o muchas personas que pareciera que nacen con esa capacidad que de forma innata, ya desde muy pequeños, por ejemplo, desde el kindergarten, desde el preescolar, se nota que en el patio de juego dan instrucciones de qué hacer, cómo hacerlo, con quiénes. Entonces, desde ahí estamos viendo, pues, ya una personalidad con ciertas características de liderazgo que poco a poco el día de mañana, pues, irán madurando, se irán desarrollando. Pero también la buena noticia es de que también nosotros podemos desarrollar la capacidad de liderazgo. Todos tenemos, de alguna manera, esa semilla. ¿Por qué? Porque el verdadero líder, ¿en dónde comienza la influencia personal? En sí mismo. Ningún líder puede dirigir a otros si no se dirige a sí mismo. Entonces, ¿cómo podemos manejar, cómo podemos desarrollar el liderazgo? Pues, empezando, empezando por nosotros mismos, dirigirme a mí mismo, controlarme a mí mismo, planificar y cumplir mis propios objetivos, llevarlos a cabo, hacer de una disciplina, hacer las cosas que me gustan hacer, hacer las cosas que quiero y que debo hacer, formarme una disciplina y en la que, aunque no me gusten algunos aspectos de esa disciplina, pero que sé que es bueno para mí, para mi trabajo, para mi salud, para mi formación personal, hacer las cosas, obligarme a hacer las cosas, invitarme o presionarme a hacer las cosas porque forman parte de mi disciplina, de ser mejor. Entonces, ahí es donde empieza el liderazgo, en el controlarme a mí mismo, manejarme a mí mismo, obligarme a hacer las cosas, motivarme o utilice el sinónimo, el sinónimo que tú quieras, es el influenciarme a mí mismo para hacer las cosas que sé que debo hacer, para ser una mejor persona, para estar más sano, para ser una persona que dé mejores resultados en el trabajo. El liderazgo personal comienza con uno mismo, haciendo las cosas que quiero hacer y también, también haciendo aquellas cosas que a veces no me agradan, que me dan flojera, pero que yo sé que son buenas para mí, para crecer, desde ser puntual en mi trabajo, desde estudiar, desde prepararme, desde enfrentar la adversidad. Así es como empezamos nosotros a desarrollar el liderazgo, empezamos desde adentro, de adentro hacia afuera. Y desde, pues bueno, en la práctica, cuando empezamos ya nuestra vida, nuestra vida laboral, nuestra vida dentro del giro o del mercado donde queramos trabajar, y cuando tenemos la oportunidad de organizar un equipo de trabajo, pues claro, ya en esa parte más real, a veces con caídas y con levantadas, pues vamos aprendiendo los secretos de liderazgo cuando tenemos personas en nuestras manos, cuando el éxito de un equipo de trabajo depende de nosotros, de nuestro ejemplo. Entonces, así se empieza a desarrollar el liderazgo, pues en la práctica, pero reitero, empezamos con nosotros mismos. Jamás podremos coordinar, podremos manejar un equipo de trabajo si no nos manejamos a nosotros mismos, si no nos controlamos a nosotros mismos. Y por supuesto, todo lo que leamos al respecto, todas las conferencias que podamos escuchar, todos los autores de quienes podamos aprender los secretos de liderazgo, todo eso ayuda a desarrollarlo. Y sobre todo, pues la decisión, la decisión de querer ser un buen líder congruente. Dicen que las palabras, las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. ¿Cómo empiezo a desarrollar el liderazgo? Pues poniendo el ejemplo. Que lo que pienso se refleje en lo que digo, pero más en lo que hago. Espero, Arturo, que esto pueda contribuir a tu interés a desarrollar tu propio liderazgo. Muy bien, Marily, ¿alguna pregunta adicional? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Me parece que Patricia tiene una, la está escribiendo. Ah, perfecto, Pati, esperamos tu pregunta. A ver, tengo una pregunta de Eldar Ramírez. ¿Tiene que ver nuestro carácter y temperamento para el desarrollo de la inteligencia emocional? Nuestro carácter, bueno, sí, 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 nuestro carácter y nuestro temperamento. Por supuesto que sí contribuye para el desarrollo de la inteligencia emocional. Voy a dar un ejemplo. Las personas que tienen dificultad en manejar, por ejemplo, este sentimiento tan fuerte, esta emoción tan fuerte que es la cólera. Cuando montamos en cólera fácilmente, cuando la diferencia de opinión con alguien más, o cuando las cosas no salen como nosotros las queremos de inmediato, right now, ya ahorita en el momento, y no tenemos tolerancia a la frustración de las situaciones cotidianas de la vida, pues, y que esto lo manifestamos continuamente, pues sí va a estas personas con este temperamento colérico, o con esta personalidad colérica, sí se les puede dificultar, Pati, un poquito más el desarrollo de la inteligencia emocional, porque recuerda, como lo dijimos hace un rato, pues la inteligencia emocional tiene muchísimo que ver, ¿verdad?, con la contención positiva de las emociones para su canalización más adecuada, su canalización más inteligente. No es malo enojarse. La cólera en sí misma, el enojo, el disgusto no es malo. La forma como lo expreso puede ser adecuada o inadecuada. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, sí, sí tiene que ver un poquito el desarrollo de la inteligencia emocional en relación a nuestro carácter, nuestro temperamento. Pero esto no significa, esto no es un impedimento, ni es imposible que podamos desarrollar nuestra inteligencia emocional. En el momento en el que yo tomo conciencia, hablando de autoconciencia, de la primera habilidad de la inteligencia emocional, piedra angular de la inteligencia emocional, en el instante en el que tú, yo u otra persona tomamos conciencia de que quizá nuestro temperamento es colérico, de que me cuesta trabajo controlarme en situaciones de crisis o donde hay problemas, pues bueno, en el momento que tomo esa conciencia, pues ya estoy entrando en el terreno de la inteligencia emocional. Y pues nada, cuando me doy cuenta de eso, pues entonces, entonces ya estoy sembrando la primer, la primer semilla, la primera habilidad de la inteligencia emocional. Para desarrollar mi coeficiente intelectual, sino el emocional. Porque reitero, tú puedes ser una persona muy brillante en tu trabajo, puedes haber sido una alumna que sacara puro 10 en la escuela o en la maestría, pero eso no es, eso no es suficiente en la vida. Se trata de ser personas equilibradas. Y de qué te serviría a ti, a mí o a cualquier otra persona, ser grandes profesionales, grandes profesionales en el aspecto técnico o académico, si de pronto frente a situaciones frustrantes o a problemas de la vida, como todos los tenemos, no tenemos control, ¿verdad? Entonces sí, sí influye a nuestro temperamento y nuestra personalidad, pero no son aspectos, aspectos determinantes en sí mismos. Influyen, pero no son determinantes, porque todos tenemos capacidad de albedrío y tenemos capacidad de darnos cuenta de las consecuencias de nuestros actos y de nuestras decisiones. Gracias, Mareli. ¿Nos puedes compartir tus datos por el chat para que te puedan contactar directamente? Sí, claro que sí. Es Marelifica arroba hotmail.com Marelifica arroba hotmail.com Y con mucho gusto, con mucho gusto podemos, podemos interactuar al respecto. Parte de la inteligencia emocional quisiera, quisiera agregar, bueno, es, es el hecho, el hecho de, en esta, en este tipo de vida que la mayoría de las personas llevamos tan ajetreado, tan acelerado, pues, es importante, es importante, y lo digo con todo respeto para todos los medios de comunicación, incluyendo, pues, estos cibernéticos, es importante no dejarnos agobiar, no dejarnos agobiar, ni por el chat, ni por el correo, ni por el teléfono celular, ni por la televisión, etcétera. debemos usar todos estos medios también con mesura, con inteligencia, porque, más importante aún, es la calidad de las relaciones humanas, entonces, saber utilizar los medios, los medios de, de, de comunicación, incluyendo todos estos, estos de, estos electrónicos, es parte de la inteligencia emocional, hay que usarlos con inteligencia, no dejarnos abrumar por ellos. Gracias, Marely, y gracias a todos por su atención en este webinar, y bueno, pues, les damos unos avisos, nuestros próximos eventos que vamos a tener, es el Mobile Day, el 19 de marzo, en este momento tenemos una tarifa temprana, hasta el 17 de febrero, tenemos hasta el, un poco más del 30% de descuento, por si desean, registrarse a este evento, tenemos una feria de reclutamiento, del 12 al 20 de febrero, de hecho, ya tenemos el formulario, y bueno, los invitamos a participar, en el portal de vacantes de SG Talento, por si, están buscando alguna oportunidad laboral, ahí tenemos vacantes disponibles, y bueno, pues, les invitamos al próximo webinar, que vamos a tener como título, la medición total de software, y bueno, pues, recordándoles que, tenemos cursos en campus, que incluso, estará Marely dando, el curso de manejo y resolución efectiva de conflictos, y bueno, pues, se pueden registrar, tenemos igual, en vez, hasta el 8 de febrero, muchas gracias a todos, gracias Marely, gracias a ustedes, nos vemos, un abrazo, gracias a todos, gracias, gracias, y bueno, gracias, Gracias.